hola qué tal amigos de boqui tv carlos canal sufrió una fuerte caída el día de hoy en la lieja bastona lieja ya conocemos el parte médico del ciclista del team movistar el parte médico es el siguiente sufre traumatismo craneal producto de la caída en consecuencia se le han hecho varios text y todos han arrojado negativo un carlos canal que también presenta heridas y contusiones en el hombro izquierdo y rodilla sin fractura ese es el parte médico de carlos canal quien sufrió una fuerte caída el día de hoy en la lieja bastona lieja todo esto cuando no pudo esquivar un separador carlos canal se fue al piso y creó preocupación dentro del pelotón si te gusta este corto vídeo le das like una lieja bastona lieja que ganó el señor tadep pogachar con una diferencia de un minuto 40 segundos sobre el segundo hablamos de el francés román barde en tercer lugar pasó el señor matthew bander pool si te gusta este corto vídeo dale like y suscríbete chau chau